Esta membresía, esta incorporación a este club, a esta alianza, no se compra, se gana. Ser parte de Sky Team no es como ser miembro de algún otro club donde uno paga la cuota y basta para ingresar. Hay que ganarse el derecho de ser miembro de Sky Team. Y todos ustedes se lo ganaron con trabajo, con esfuerzo, con dedicación y con capacidad. Hoy, solo unos pocos meses después de nuestro décimo segundo aniversario, hemos crecido a 18 socios. Damos la bienvenida a la Aerolínea de Bandera de Argentina como nuestro primer socio de Sudamérica. Esto es un paso histórico y significativo en expandir nuestra presencia en esta región. Hay que adecuarse a los estándares internacionales, adecuar los procesos a la forma en que trabajan las principales aerolíneas aéreas del mundo, las aerolíneas que forman parte de esta alianza. Y poco a poco fuimos adaptando los sistemas informáticos, el sistema de millajes para los pasajeros frecuentes, el modo de atender en los aeropuertos, la regularidad, la puntualidad. Todos los estándares de calidad que hemos superado luego de arduas auditorías y que hoy la verdad es un motivo de orgullo. El pasajero común va a contar con más de 800 destinos nuevos a los que va a poder viajar por Aerolíneas Argentinas, en alianza con estas aerolíneas. Le va a permitir poder sumar las millas de aerolíneas y de otras empresas de la alianza y juntarlas para poder sacar pasajes, poder utilizar los aerolíneas de más aeropuertos, tener una mayor protección por cualquier eventualidad que tuviera un vuelo, lo cubre otro socio de la alianza. La verdad es que es todo beneficio para los pasajeros, para la aerolínea argentina y para el resto de las aerolíneas que forman parte de la alianza. Ahora comienza otra etapa de trabajo, de un duro trabajo como el que tuvimos hasta ahora, dos años adaptándonos, cambiando, superando auditorías para ser miembros plenos de esta alianza y ahora empezar a trabajar para poner aerolíneas argentinas bien altas en el cielo.